Tras un manto de neblinas Nuestra enseñan de arrancar Pues su blanco está en los montes Y en su azul se tiene el mar Por ausente y por vencido Bajo extraño pabellón Ningún suelo más querido De la patria en la extensión ¿Quién nos habla aquí de olvido? De renuncia o de perdón Ningún suelo más querido De la patria en la extensión Rompe el manto de neblinas Como un sol nuestro ideal Las Malvinas argentinas En dominio ya inmortal Y ante el sol de nuestro emblema Pura nítida y triunfal Brillo patria en tu diadema La perdida perla austral Para honor de nuestro emblema Para orgullo nacional Rillo patria en tu diadema La perdida perla austral ¡Vuéro! 15 15 ¡Es 19 20 19 20 21 20 Gracias por ver el video.